Hola, ¿sabías que en el municipio de Soledad existe una gran problemática relacionada con la recolección de basuras? Muchos barrios de este gran municipio no cuentan con calles adecuadas para el caso. Mi nombre es Jonathan Zampallo, habitante del municipio de Soledad y junto a mi equipo de trabajo Daniela Padilla, Wendy Collado y Luis Calle, hemos diseñado una solución que permite a los habitantes del municipio una adecuada recolección de los residuos sólidos. Consiste en situar puntos de acopio en aquellos barrios donde más se evidencia la problemática mediante contenedores de 770 litros de diferentes colores respetando el principio de reciclaje. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Padilla. Nuestro negocio consiste en la recolección de basuras del municipio de Soledad Atlántico. Nuestro negocio tiene tres fases, la primera es el depósito y la recolección, el segundo es el transporte y el tercero es el tratamiento. Ofrecemos un trato rápido y eficaz, nuestros clientes vienen de, son todas aquellas personas entre los 16 y los 50 años de edad del municipio Atlántico y vendemos con estrategias para poder ubicar a las personas más vulnerables y ayudarles en la recolección de basura. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Collado Espérez. La diferencia de nuestra empresa es el principio del reciclaje, es el cuidado del medio ambiente, el cual nos ayudará a sensibilizar a las personas que habitan en el municipio de Soledad. La ventaja es seguir en las instituciones, como se ha venido hablando, creando conciencia del reciclaje, creando conciencia de mantener el medio ambiente sano y de cuidar nuestra ciudad, en ese caso el municipio de Soledad Atlántico. Me diferencia de las demás empresas la iniciativa de tener contenedores de diferentes tipos para que las personas visualmente empiecen a creer, empiezan a creer conciencia de lo importante que es el reciclaje en el mundo. Y esto también parte de un impacto social que queremos generar en poblaciones pequeñas como son los barrios. Cordial saludo. Mi nombre es Luis Mario Calle. Nos deben encoger antes que los demás porque nuestra idea tiene como objetivo final culminar de raíz esta problemática y al mismo tiempo dar a conocer la importancia del reciclaje futuro y presente. Los pasos a futuro es terminar con la contaminación generada por las personas mediante el proyecto expuesto anteriormente. Para terminar podemos decir que el reto que tenemos es incluir y fomentar la importancia del reciclaje y dar a conocer los beneficios que esto trae en el municipio. Muchas gracias. 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 Gracias.